Hola, ¿qué tal mis cracks de Gol México? México se ubica entre los 10 países con el mayor PIB basado en la paridad del poder adquisitivo y se proyecta un crecimiento de 11.6% para 2030, de acuerdo con el ranking 2024 del Banco Mundial. Según el organismo, el PIB es más amplio para comparar la situación de las economías que el simple PIB nominal, porque se calcula midiendo el valor de compra de todos los bienes y servicios en la moneda de un país en comparación a la de otro, tomando como referencia a Estados Unidos por ser el dólar la principal moneda de intercambio internacional. De acuerdo con la doctora Violeta Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el indicador del PIB, nos dice que somos percibidos como una economía confiable, con un ambiente positivo de negocios a nivel internacional. El ranking se basa en datos oficiales de los países publicados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en términos de paridad de poder adquisitivo, utilizando estimaciones de la economía mundial y de la actividad económica informal. En el caso de México se utilizó el peso, el cual se ha ido apreciando en los últimos meses hasta tocar niveles de 2015, 16.63 unidades, y se comparó con el dólar estadounidense. De acuerdo con economistas, la fortaleza del tipo de cambio es un factor importante en esta medición. En los datos del ranking publicados este mes por el Banco Mundial, se estima que el PIB de México sea de 3.740 millones de dólares este 2024, más de lo proyectado en 2023, 3.642 millones de dólares, y lo ubica entre las 10 naciones mejor posicionadas en la medición, por arriba de Francia, 3.596 millones de dólares, Reino Unido, 3.548 millones de dólares, Italia, 3.283 millones de dólares, Corea, 3.000 millones de dólares, y Arabia Saudita, 2.643 millones de dólares. Ya es oficial, México acaba de entrar al top número 10 de las economías con mayor exportación de todo el mundo superando a Hong Kong. Pero lo que realmente está dejando sin palabras a todo el mundo es lo que se muestra en esta tabla, pues después de su publicación se reveló que México fue el único país de todo el mundo en aumentar cuatro peldaños en este periodo, convirtiéndose así en el país con mayor ascenso de todos. Y por si fuera poco, la Organización Mundial de Comercio ha declarado que México es el único país de toda Latinoamérica que ha entrado al top número 10 de las economías más poderosas referente a exportación. Cuenta la Ciudad de México que es la capital financiera de Latinoamérica y su economía es tan grande que la ciudad produce más que Chile o Colombia. ¿Hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante? No hace falta que sea Brasil, México está haciéndose una cosa, aunque parezca mentira que López Obrador lo esté haciendo. Pone a México como una de las regiones con más potencial de convertirse en un país rico en la próxima década. Uno de los que más potencial tienen ahora mismo para convertirse en un país rico, pero no solo eso, para quitarle el puerto también a China como superpotencia, pero superpotencia que además es la fábrica del mundo. Hablo con ese comportamiento económico que está teniendo la economía mexicana. Es una disciplina fiscal y monetaria increíble, yo me diría ahora en México. Muchos lugares en México para producir, producir y seguir produciendo, y claro, eso es dinero, dinero y mucho dinero. ¿Pero qué factores fueron los que determinaron que Elon Musk finalmente se decidiera por México sobre otros países, incluso Estados Unidos, que ofrece grandes incentivos? Entonces los lazos económicos, financieros y de inversiones de México están prácticamente atados al destino de la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos como ese principal socio, pero también Alfredo, es importante el papel de China. China, si no tengo mal entendido, lidera el ranking de las mayores importaciones con 3,4 billones, Estados Unidos le sigue Alemania, pero China es un socio comercial de primer orden para Ciudad de México ahora mismo. Estas estimaciones del Banco Mundial se basan en la confiabilidad de los datos oficiales. Sin embargo, el propio organismo advierte que la mala gobernanza en algunas naciones, especialmente si algún país fabrica las cifras, puede modificar estos datos, por lo que se hacen anotaciones como una advertencia. Por ejemplo, en estas estimaciones se hacen observaciones con las letras R, tan bueno como parece. B, bueno. En el caso de México se colocó la C debido a diversos factores que pueden afectar al tipo de cambio. La doctora Violeta Rodríguez, de la UNAM, destacó que para que México siga avanzando en este ranking del PIB, que calcula el Banco Mundial debe continuar la estabilidad de la política macroeconómica que se ha manejado hasta el momento, respetando las inversiones. En diciembre pasado, otro organismo mundial, la Organización Internacional del Trabajo, también destacó los avances de México en la recuperación del poder adquisitivo. De acuerdo con el informe El Panorama Laboral 2023, en 6 de 17 países de la región el valor del salario mínimo fue menor que en 2019 y solo en 8 países el valor real fue significativamente más elevado que en aquel año. En el caso de México, los últimos ajustes en los salarios mínimos significaron una recuperación del poder adquisitivo del 110%. Bueno amigos, hasta aquí el video. Por favor, no te olvides de comentar y recuerda que estás en Gol México y aquí no te perderás de nada.